Estoy un poquito ocupado ahorita ¿Te acuerdas de ese juego? ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ya entendí! ¡Por eso le dices! ¡Para que vos vienes! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! Cuando llega el mes me pone la tira no es cuenta de imaginarme el bajo se van a llorar no pasa nada no pasa nada ¡Tomala! ¡Todos juntos! ¿Todos juntos wey? ¡Tomala! ¡Tomala papá! ¿Por qué no me quieren? Espero sinceramente que este equipo sea un éxito para ver pues representa muchísimas horas de trabajo de investigación de dinero y de tiempo así es que entonces pues yo pienso que cada cada cosa tiene que pasar por ese proceso para poder ser valorada entonces este pues sí vamos a hacer una unas pruebas ahorita a ver si da chance don Abel a ver qué tal suena disculpa que te interrumpa mi hermano si te das cuenta ahorita acabas de mencionar algo sobre la etapa que han tenido que pasar a ver para llegar a esto del papel que tiene ahorita le hiciste el comentario le hiciste el comentario sobre lo que le ha pasado el tiempo o la dedicación que le ha tenido y si te das cuenta ahorita lo que estamos hablando ya es otro paso más adelante porque lo que comentó el lobo está diciendo que si esto se comercializa para otro género que no es el tropical entonces ya está avanzando sobre otra línea es eso entonces aquí ya se le está dando opinión sabe donde se puede esto abrirse claro muy buen punto lobo y lo que dice Armando haberla tenido que tener tiempo y todo lo que hizo para transformar todo su trabajo en esto que estamos nosotros presenciando y que ahorita ya lo podemos ver paso a paso va haciendo su detalle un poquito más grande y creo que ya ahorita lo que estamos opinando sobre de esto tal vez algunos van a decir sí pero es que lo conocen sabes que estás en su casa estás con él mira yo no sé si lo vas a cortar o no pero te lo voy a decir así algunos sonideros en México ahora que estuviste allá no los vi muy convencidos hicieron unas opiniones pero yo digo si estos youtubers que hicieron el comentario que no estuvieron muy convencidos no los vi muy convencidos si ellos pueden realizar lo que hizo Abel vale su opinión de ellos pero si no han realizado lo que si no han realizado lo que hizo Abel trabajar con una bocina de estas para mi opinión para mi su opinión no vale y 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 la música me recordó aquellos ayeres y decidí aventarme unos pasos macabros y pues se seguía la pachanga disfrutando y gozando con los amigos momentos que quedarán en nuestras memorias y en la de muchos otros momentos inolvidables la verdad estamos viviendo un rato tan ameno tan padrote con los amigos con los conocidos con los que apenas conocí ese día muchísimas gracias a la gente del Perú a la gente que llegó y agradecer a sonido pachanga por la adquisición de los dos nuevos 360 y 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